¡Suscríbete! En mi cabeza un tsunami Estoy yo pasando por Madrid Tan cerca y tan lejos de ti Sangrando y inundando París En mi cabeza un tsunami Tengo los ojos rojos y ojeras de no dormir Y estas ganas de morirme, darling Ya no puedo estar aquí Como un puzzle que no encaja You feel me? Viendo sus historias y pensando en si va por mí Dice que no me quiere aunque yo sé que sí El miedo dentro mío está dentro de mí Me mira y ya me puedo morir Estoy yo pasando por Madrid Tan cerca y tan lejos de ti Sangrando y inundando París En mi cabeza un tsunami Estoy yo pasando por Madrid Tan cerca y tan lejos de ti Sangrando y inundando París En mi cabeza un tsunami No, 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 no Lo school day Gracias.